Se van a organizar este 2022 y por supuesto si tienen niños. Se dio en las últimas horas el cronograma oficial de lo que es la provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo comienzan las clases? ¿Cuándo es el receso invernal? ¿Cuándo terminan las clases en diciembre de este año? Yo sé que falta mucho, muchísimo, pero nunca está de más saberlo. Bueno, vamos a ver entonces lo que es Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Empezamos por la provincia. Las clases van a comenzar el 2 de marzo, que es miércoles, porque tenemos lunes y martes feriado de carnaval. ¿Receso escolar invernal? ¿Cuáles son las vacaciones de invierno? ¿De cuándo a cuándo? Del 18 al 29 de julio, las dos últimas semanas del mes de julio. Por otro lado, ¿cuándo están finalizando? El 22 de diciembre. Sí, para aquellos que estamos hablando del nivel primario, generalmente el nivel secundario terminan un poquito antes. Y mucho antes, aquellos que no se llevan ningún objetivo y ninguna materia. ¿Y lo que es la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, es un cronograma que empieza un poquito antes. ¿Se acuerdan? Ya hace un par de semanas Horacio Rodríguez Larreta lo había anunciado en conferencia de prensa. El 21 de febrero, 192 días de clases. Generalmente hay que tener 180, bueno, la Ciudad de Buenos Aires tiene 192. Provincia de Buenos Aires anunció que va a tener 190, también mucho más que lo que es el cronograma habitual. Y fíjate esto, jornada extendida obligatoria para los últimos años, para quinto y sexto grado del nivel primario. Hay muchas escuelas en la Ciudad de Buenos Aires que de por sí se han implementado con doble jornada. Aquellas que no tienen doble jornada lo van a tener en los últimos años, en quinto y sexto grado. Receso escolar es lo mismo, tanto Ciudad siempre se pone de acuerdo con Provincia de Buenos Aires para las vacaciones de invierno del 18 al 29 de julio. Y listo, ya está. Ahí podés empezar a proyectar, Dani, ¿qué te parece todo este año escolar 2022? ¡Gracias!